¿Está bien, licenciado? Por favor. No, no, no estoy encontrando, pero ahorita va a aparecer. Archivados. Ahí que está. Ya, un ratito lo voy a llevar hasta otro lugar. A ver, relación entre ética y ciencia. Ya, en este momento, por Classroom, estoy compartiendo, voy a empezar a compartir pantalla para que todos tengan con la suficiente anticipación todo el material que requieran. Ya, entonces en este momento estoy compartiendo materiales con ustedes. A ver, subir el archivo. Ya, estamos subiendo en una numeración distinta. Por favor, les explico. Por ejemplo, el tema uno, relación entre ética y tecnología. Aquí dice tema uno. Y es el libro de ética para ingenieros. Corresponde al capítulo tres, que es ética y fenómeno tecnocientífico. Aquí dice relación entre ética, técnica, tecnología y ética. Entonces, con este título está. El tema dos, la ética profesional y sus principios rectores. Aquí aparece ética profesional y sus principios rectores. No ha cambiado, lo único es la numeración cambia. Luego, el siguiente es el contexto de la sociedad de riesgo. Contexto de la sociedad de riesgo. La virtud como prudencia. La virtud como prudencia. Luego, principio de responsabilidad. Principio de responsabilidad. Y este último tema no hay, ¿no? Responsabilidad social empresarial no está, pero hay harto material de esto. ¿Ya? Entonces, esos materiales en este momento... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Si me habilita, ¿está cargando? ¿No? ¿O no puede compartir tantos? ¿Alguien sabe? No me permite publicar. Vamos a eliminar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Menos principio de responsabilidad. Tampoco. Menos este. Tampoco. No me permite publicar. Ah, la tontería. ¿Por qué? Tengo que poner aquí un mensaje. Comparto un material para la investigación. Ahora recién. Entonces, seguir añadiendo. Tres y cuatro está aquí. Cinco, seis, siete. Comparto material para la investigación de los últimos temas. De los últimos temas. ¿Ya? Ya está. Ya está con ustedes. En base a eso se dirigen su investigación. ¿Está bien, compañera? Muchas gracias, licenciado. No, a ti más bien por recordar. ¿Alguien tiene algo que decir antes de comenzar a grabar? Nadie, ¿no? Perdón, ya somos 100 en el aula. Por si acaso, abriré una segunda sala. 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 Ya. Ahora sí. Ya. Ya. Estamos en las dos salas y en la primera comenzamos a grabar. Bien, en vista de que nadie tiene más preguntas, comenzamos a grabar. Es probable que nadie tiene más preguntas. No, no, no. 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 No, no. Es probable que a alguno le depure, ¿no? Saben que cuando tarda eso ocurre. Gracias. A constancia, se les ha llamado a las personas que tenían que presentar su investigación sobre ética hedonista, a Flores Delgado, Jackson Amilcar y Gutiérrez Méndez Mario Gonzalo, no se han presentado, por eso habían perdido los 30 puntitos que los había tocado defender hoy, ¿ya? No están presentes y no han enviado ningún material, ¿sí? Segundo, exhortar a todos los que van a hacer sus trabajos que hagan trabajos auténticos. El trabajo puede ser cortito, 5 páginas, 7 páginas, 10, lo que puedan, ¿no es cierto? Pero de autoría propia. Cuando copian, se les anula todo el trabajo. En el otro grupo, en el grupo 07, hemos anulado hoy día un trabajo que han presentado, han hecho su creatividad, han defendido, pero ya al revisar el trabajo se han descubierto copias textuales de varias páginas y, bueno, se ha anulado, ¿no? Se ha anulado el trabajo. Así que amplio los 30 puntos. Entonces, los siguientes grupos hagan trabajos sencillos, no estamos nada del otro mundo. Y esa sencillez, pues, es la base para que tú vayas mejorando. Así, haciendo trabajos buenos, vas a tener más facilidad cuando te toque hacer tu proyecto de año al finalizar la carrera, ¿ya? Bien, ahora sí, comenzamos a trabajar. Estamos en dos salas. Las dos salas me ven, me confirman. Aquí sí me ven, aquí también me ven. Bien, comenzamos con la, continuamos con la ética de las virtudes que hemos trabajado la anterior clase. Por favor, que alguno me ayude en el grupo de WhatsApp. Hay que decir que deben entrar con sus cuentas institucionales. No le vamos a emitir a los que no estén con cuenta institucional. ¿Ya? Un segundito. Un segundito. Un segundito. Bien, continuamos. Entonces, les decía, vamos a trabajar la ética de las virtudes. En la anterior clase hemos explicado qué es el bien, lo que te genera felicidad, qué es la virtud. Hemos dicho que es el camino a la felicidad, un hábito selectivo, es una predisposición del alma, es el justo medio entre el vicio por exceso y por defecto. Hemos dado ejemplos, ¿no es cierto? Y hemos terminado clasificando qué son las virtudes. Y Aristóteles decíamos que clasifica las virtudes en dos grupos. Las virtudes dianoéticas, que también se llaman virtudes intelectuales o individuales. Es decir, se cultivan con el intelecto y las puede trabajar uno solito. Yo solito decido trabajarlos. Y estas son la sabiduría, distinguir el bien del mal en la vida cotidiana, los saberes prácticos, técnicos o especializados, y la prudencia, que es la virtud intelectual, la capacidad intelectual de encontrar el justo medio en cada situación. Aquí quedamos, ¿no? Ahora vamos a trabajar, para acabar este tema, las virtudes éticas. Estas virtudes éticas son relativas al carácter. Es decir, son aquellas que tienen que ver con la conducta directamente. Por tanto, te permiten interactuar, ¿no? Con tu conducta, tú te relacionas con los demás. Y estas virtudes son sociales. Es decir, que se necesitan de la interacción social para cultivarlas, ¿no? O sea, para cultivar estas virtudes no lo puedes hacer solo. Necesitas interactuar con otras personas. O dicho al revés, son necesarias para vivir en sociedad. O sea, sin estas virtudes no es posible una vida social. ¿Cuáles son estas virtudes? Primero está la valentía. ¿Sí? La valentía. La valentía, pues, es una virtud social, porque si tú no eres valiente, no puedes relacionarte con los demás. Justamente la valentía es el justo medio entre dos extremos. Por un lado, la temeridad, y por otro lado, la cobardía. Pensemos en un tipo temerario. Es tan fuerte, tan torpe, tan agresivo. No ve que todos le temen. ¿Sí? Un extremo, el temerario. Un extremo. Y en el otro extremo, el cobarde, no ve que se escapa de todo, no afronta nada. Se escapa, se esconde, se esconde. Entre estos dos extremos, entre ser temerario y ser cobarde, el justo medio es la valentía. ¿Qué es la valentía? La capacidad de afrontar los desafíos. O sea, necesitamos valor, necesitamos valentía para asumir los retos sociales. Acuérdate tu primer día en la U. Acabaste el colegio. Muchos de ustedes que no sabían, tenían miedo, han ido acompañados del papá, la mamá, el amigo, el primo, no ve, alguien que ya más o menos conoce. Han venido a la U. Sí. ¿Por qué? Porque tenías miedo a afrontar algún desafío. ¿No ve? Hay que afrontar los desafíos. Tu primer día en la U, haciendo fila, no ve, para inscribirte. Dos horas y no hablas con nadie. Tienes que tener valor para hablar con el de al lado. Tienes que tener valor, valentía para exponer. Tienes que tener valor para tener novio, novia, no ve, que dicen los cambias, los cambias que dicen. También, camba cobarde, no ves a mujer bonita, dice su refrán. Y es cierto, el que no se anima, no es cierto, no se anima, nunca logra nada. No tienes amigos, no tienes pareja, no tienes para buscar trabajo. Vas a acabar tu carrera y tienes que buscar trabajo y uno hasta se siente inseguro. Y claro, uno sale feliz de la U, soy el mejor alumno, me he ido bien, tengo buena tesis. No es cierto, vas a una entrevista de trabajo y ves a tu lado un señor barbudo medio calvito, otro mayor, una señora bien encopetada, mayores. Y todos buscando el mismo puesto y tú ahí changuita, changuito. No es cierto, temeroso, buscando el mismo puesto de trabajo. Y uno hasta tiembla, hasta se le quiebra la voz. Pero si tú no asumes ese valor, nunca vas a conseguir nada. Entonces, para vivir en sociedad, para tener amigos, tener familia, tener trabajo, necesitamos de la valentía. ¿Se entiende lo que es la valentía? ¿Se entiende lo que es la valentía? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando asumimos valor para algo, cuando iniciamos algo, pues nos arriesgamos, ¿no? Nos arriesgamos a ganar o perder. ¿No ve? Me declara esa chica, sí, no, sí, no, sí, 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 no, sí. Te animaste, tienes valor, eres valiente. Vas a la chiquilla y le dices, amiguilla, con tus versos. ¿No ve? La clásica. ¿Quieres ser mi novia? Y la clásica, la chiquilla te dice, no, no eres mi tipo. Y uno dice, me ha ido mal, me ha ido mal, nunca más me voy a declarar a nadie. No, no, nunca más, ¿no? Y así vas a quedar solo en la vida, ¿no? Cuando te va mal, necesitas de la siguiente virtud, que es la fortaleza. ¿No? Te va mal, te va mal. La capacidad de reponerte. Te anulé tu examen, no se acaba el mundo. Te anulé tu exposición, no se acaba el mundo. Levántate. ¿Te fue muy mal? Sí, te fue muy mal, pero levántate, reponte. Reponte. Prepárate para lo que viene. Necesitamos de la fortaleza, fortaleza de carácter, fortaleza de espíritu, e incluso fortaleza física para afrontar los desafíos de una vida social. ¿Sí? Necesito albañiles, vengan a trabajar, ¿no ve? Si eres un flacuchín, no vas a poder. Necesito barrenderos. Si eres un flacuchín, una flacuchina, no vas a poder. ¿No es cierto? Necesitas fortaleza. Te va mal en algo. Si no eres fortaleza, no te vas a reponer. Entonces, necesitamos de la valentía acompañado de la fortaleza para generar una vida social, para moldear el carácter. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos virtudes, valentía y fortaleza. Y la tercera virtud, social o ética, es la justicia. A ver, ¿quién entre ustedes se anima a darme, con derecho a equivocarse, una definición de justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo defines, cómo tú reconoces la justicia? Una o dos opiniones, por favor. ¿Qué es lo justo? ¿Cómo sabes que algo es justo? ¿Cuándo está algo equilibrado, licenciado? ¿Cuándo es lo correcto, licenciado? ¿Ya? Maya dice cuando es lo correcto. María Jennifer dice cuando está equilibrado. Maya, ¿y qué es lo correcto, Maya? ¿Qué es lo correcto? ¿Quién define lo correcto? Las normas que la sociedad... Ya, lo que la norma te dice es lo justo. En Medio Oriente, las normas sociales dicen, en grandes círculos sociales dicen que las mujeres deben ir con el rostro cubierto, que deben bajar la cabeza ante un varón, que no deben subir al mismo bus donde hay varones, ¿no es cierto? Eso dicen las normas sociales. ¿Es justo? No. ¿Es justo? ¿Es justo? Para mí es justo botar la basurita y el río Roche, igual el agua se lo lleva, ¿no ve? Tenemos que tener criterios comunes para definir qué es lo justo, porque de lo contrario la vida sería un caos, ¿no ve? ¿Alguien se anima a dar una definición de justicia que tenga la pretensión de aplicarse en todos los...? Jennifer dijo algo, ¿no ve? La justicia tiene que ver con el equilibrio, dijo eso. ¿Está bien? De repente, por eso, el símbolo de la justicia es una balanza, ¿no? Una balanza equilibrada. ¿Otra definición, Carlos? ¿Otra persona? Justo es respetar la moral. Y si es la moral de un delincuente, hay que respetar su moral. ¿Ya? Otra vez entramos en el tema del delincuente. ¿Ya? Al bien común, o podemos decirte bien, Carlos, las buenas costumbres. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Es un tipo de justicia que no voy a contradecir. Denme un segundito, por favor, está esperando una llamada, creo que se está. Un segundito. ¡Veamos que algo es justo, claro! Cumplir las normas o criterio de justicia, ¿no? ¿Ya? A ver. Ya, ya miren, ya han dado tres definiciones de justicia, claro, Maya decía hacer lo correcto y a partir de eso, ¿qué es lo correcto? Lo que la ley dice, pues, ya no es mala definición, Maya, ¿no ve? No, a ver, vamos a ver, vayamos con la definición de Carlos, justicia es dar a cada quien lo que se merece, estamos organizando un campeonato, una maratón y entrenan, 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 en primer lugar llega Lady, en segundo lugar Mayra, en tercer lugar Jennifer, Carlos IV y pa 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 pa, y Henry Orozco llega el último, ¿ya? Pero como el Henry es el docente, le daremos el primer puesto, ¿no ve? Además ya es el mayorcito, por su primer puesto. Pregunto, ¿es justo? No. ¿Por qué no? ¿Qué piensas contra mí, María Jennifer? ¿Por qué no es justo? Porque el que llega primero a la meta se pone aquí. Estaban ya las reglas establecidas, ¿no ve? Dar a cada quien lo que se merece. Llegó primero, primera medalla, segunda medalla, tercera medalla, el resto, gracias por su participación y punto. Justo es dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Ahora, ahora, esa justicia está bien, ¿no? Interesante y se aplica a muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, Carlos, imagínate que yo soy tu padre y María Jennifer y tú son mis hijos mellizos, la misma edad, los mismos amigos, ¿no ve? Son mellizos, ¿no? Son mellizos. Y yo digo, pues ahora van a ir a pasear, me piden para su salidita, ¿no ve? Yo digo, Carlitos, ¿cómo es el varoncito? Le vamos a dar 30 pesitos y María Jennifer y 15 pesitos, suficiente. Pregunto, ¿soy un padre justo? ¿O al revés? Jennifer, la princesa de la casa, 30 pesitos. No sé, el cariño, o sea, ya pues, con quién sé que vaya. En cualquiera de los dos casos, ¿soy justo? No. Porque, porque Carlos decía, dar a cada quien lo que se merece. ¿Cómo es mi princesa? Tengo que dar lo que se merece más que al cariño, ¿no ve? O al revés, ¿no ve? ¿Cómo es el varoncito de la casa? Tengo que darle más, además, ya no te van a invitar, digamos, ¿no ve? O sea, puedo decirme, a ver, él se merece más o ella se merece más. En ese caso, ¿soy justo? ¿Soy buen padre? ¿Soy un padre justo? ¿Por qué no? Y tu definición, Carlos, justo es dar a cada quien lo que se merece. Lice, la justicia es más imparcial. Ah, más imparcial. Tú estás del lado de María Jennifer, porque ella decía, ella decía, ¿qué decías, Jennifer? Algo de equilibrado has dicho, ¿no, Jennifer? Sí, que ahorita debería haber un equilibrio entre el bien y el mal, digamos. Uy, 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 ahí, 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 ahí las ha arruinado. No, 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 no. No puede haber el equilibrio entre el bien y el mal. No, 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 no. Jennifer, yo directo le digo, ¿no? Te estás equivocando, pero de todo eso aprenderemos y todos, ¿ya? Estito, por favor, Jenny, para que quede claro, ¿ya? El equilibrio entre el bien y el mal. Estás queriendo poner a un extremo el bien y al otro extremo el mal y justo al medio, ¿no? No, 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 no. El justo es una virtud. Los extremos, mi estimada Jennifer, los extremos siempre son malos. Un extremo no puede ser bueno. ¿Sí? Los extremos siempre son malos. ¿Dónde está el bien? En la búsqueda de justo la mitad. ¿No ve? Y claro, como decían, la balanza, ¿no ve? Si me voy por allá, la balanza cae a este lado. Si me voy por allá, la balanza cae a este otro lado. Y Jennifer hablaba con mucha, con mucha, con mucho acierto, apoyado por Manuel, que tiene que ver con la imparcialidad, el equilibrio. ¿Ya? Entonces, hay que buscar el equilibrio no entre el bien y el mal. Hay que buscar el equilibrio entre dos extremos y a estos extremos no se pone el bien y el mal. Porque los malos, los extremos siempre son malos. María Jennifer, no te olvides. Los extremos siempre son malos. ¿Sí? Ya. Volviendo a la definición. Bueno, ahora, entonces, dice, hay que tratar a todos por igual. Entonces, una actitud justa, una actitud justa sería que yo, papá, dé a mis tres hijos, cuatro hijos, lo mismo. El mismo amor, ¿no es cierto? El mismo afecto y la misma plata para su salida. ¿Eso es justo? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos situaciones distintas, ¿ya? Ahora, ya, son mis hijos, les doy la misma plata. Ahora, voy a aplicar ese criterio de justicia de Jennifer y de Manuel. Dar a todos por igual. Dar a todos por igual. Igual, 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 igual. Y llega, llega de que dos semanas, tres semanas, voy a tomar el examen. Y como son tantos para calificar el examen. Y digo, Lady, María Jennifer, Carlos, Manuel, siempre participan. Buenas gentes, buenos chicos. Todo el curso son un amor de gente. Les voy a dar a todos por igual. Todos van a aprobar con la nota de cincuenta y cinco. Pregunto, ¿soy justo? No. ¿Por qué no? Y, por tanto, Por eso, las pruebas son individuales y se evalúa cada uno. No sería justo directamente poner una nota a todos por igual. Ya, está bien. Entonces, ya no es el equilibrio de que hablaba Manuel, ¿no? Manuel hablaba de un equilibrio. Tú también, Jenny. En la nota, yo no tengo que ser, cuando ponga la nota, no tengo que ser equilibrado. Tengo que ser desequilibrado. Algunos dar más, hay otros dar menos. Cuando se trata de mis hijos, no tengo que ser desequilibrado. Tengo que ser equilibrado a todos por igual. ¿No es cierto? Esto que estamos ahorita divagando, estamos aproximándonos, Aristóteles ya lo divagó, ya lo organizó. ¿Cómo definir? Lindsay. Adelante, Lindsay. Dale, dale. Me gusta escucharles. Dale, Lindsay. Una pregunta, Lindsay. O sea, ¿está hablando de que igualdad, equidad y justicia no son sinónimos? Más bien, al revés, sí son sinónimos. Sí son sinónimos. Pero si igualdad no siempre es justicia, no llegaría, serían, tal vez serían metagónicos, pero son distintas. ¿Qué capa? A ver, la igualdad no siempre es justicia. La igualdad no siempre es justicia. No son lo mismo que yo sepa. O sea, son parecidos, pero no. La equidad sinónimos es dar a lo que necesita, digamos, uno. Y la igualdad es dar por igual. Claro, está bien. Está excelente, ¿ve? Están filosofando ya, ¿no ve? Yo soy presidente de Bolivia, soy comunista y todos van a recibir por igual, ¿no es cierto? Eso es igualdad. Todos el mismo sueldo, la misma ropa, la misma comida. Eso es igualdad, ¿no ve? Y alguien dice, pero eso es injusto. Yo trabajo más y este flojea, ¿no es cierto? Esa discusión que estamos teniendo ahorita, tratando de organizar nuestros conceptos, Aristóteles ya lo hizo antes que nosotros y vamos a recurrir a sus apuntes para ver cómo él lo ha organizado y a ver si nos convence o no su esquematización, ¿ya? Bien, vayan tomando nota. Gracias por su participación. De todos y todas, incluso de los que han pensado y no se han animado, no han tenido la valentía de dar su punto de vista, aunque estaban a punto, incluso alguien aprendió su micrófono y lo apagó de mierda. ¿No ve? Anímate, la siguiente te animas. Ten la fortaleza de participar. Aristóteles distingue dos tipos de justicia. ¿Ya? Anótenlo, por favor. Por un lado está la justicia distributiva y por otro lado está la justicia sinalagmática. La justicia distributiva y la justicia sinalagmática. Empecemos por la primera. Ahora, la justicia distributiva, un poquito lo que María Jennifer estaba diciendo, no es la misma igualdad que equidad, decían, ¿no ve? Y Leidzi también cuestionaba en la misma línea, ¿no? La justicia distributiva, Leidzi, en realidad es una justicia desigual. Y claro, tú me has dicho, son sinónimos y aquí ahora podemos decir que no. En algún momento tal vez sí, vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, la justicia distributiva es una justicia desigual. No es equitativo, no es igualitaria, más al contrario, es completamente desigual. Esta justicia distributiva se puede definir de la siguiente forma y es más o menos lo que Carlos decía. Dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde y de acuerdo a sus méritos. Como todos tenemos méritos distintos, la justicia por tanto va a ser desigual. Este tipo de justicia distributiva está centrado, está tomando en cuenta a la persona. Somos diferentes, somos desiguales y justo es que nos traten como diferentes, como desiguales. ¿Sí? Para el examen, yo debo aplicar la justicia distributiva. Es decir, para calificar, no para el examen, para calificar, para poner una nota. Si soy un docente justo, tengo que aplicar la justicia distributiva. Es decir, al que más se esfuerza, al que más se estudia, al que mejor da su examen, mayor nota. Al que menos se esfuerza, menos se estudia y da un pésimo examen, menor nota. ¿No es cierto? Por tanto, cuando yo decía, a ver, qué buenos tipos, a todos les voy a aprobar con 55. Qué injusto. A la hora de poner una nota, yo como docente debo aplicar la justicia distributiva. Dar a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus méritos. Eres el mejor estudiante, Manuel. ¿No es cierto? Te mereces función. Claro, es justo que sacas 100. ¿Ve? Carlos, un lagartín que nunca viene a clases. Bueno, digo eso porque Carlos no está participando, Jennifer, lo mismo. Pero igual, digamos que no bien, ¿no? Entonces, no, pues se merece menos nota. ¿Sí? Entonces, la justicia distributiva está concentrada, está centrada en la persona. Perdón. Más que persona, vamos a poner en el sujeto. ¿Sí? Está centrado en el sujeto. Está centrado en el sujeto. Y consiste en dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus méritos, a su esfuerzo. ¿Ya? Bueno, este ejemplo lo tenía del año pasado. El año pasado estaba construyendo mi casita y cada quien, cada semana, cada sábado tenía que pagar los albañiles, ¿no? Y en realidad yo había hecho un contrato con el maestro contratista. Entonces, cada semana le daba un monto de dinero. Y él repartía ese dinero en forma justa y distribuía, aplicaba la justicia distributiva. ¿En qué consistía la justicia distributiva? En dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus méritos. Por ejemplo, el ayudante del albañil, el ayudante del albañil ganaba, pues, poco. ¿No ve cuánto es poco? Ganaba 80 pesos, 100 pesos, ¿no es cierto? Pero a veces era el que más transpiraba, ¿no? El que llevaba los materiales de construcción, cargaba el cemento, la arena, ladrillos, hacía de todo. Ahí aplicaba la justicia, ahí aplicaba la justicia distributiva, ¿no? El ayudante recibía poco. El contramaestro recibió un salario de, no sé, 120, 130 bolivianos. El maestro albañil, 150. Y el resto se quedaba con el maestro contratista. Pero fíjense, era desigual, uno se iba, no sé, pues, con 170, 80 de pago jornal por día. El albañil se iba con 150, el contramaestro con 120 y el ayudante con 100 u 80 pesos. Y nadie, nadie se quejaba. Nadie se quejaba, todos se iban felices, felices con su salario, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de justicia distributiva. Dar a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus méritos, ¿ya? ¿Qué es la justicia sinalagmática? La justicia sinalagmática es lo que al principio María Jennifer y Manuel Jesús decían. Tiene que ver con la igualdad u equidad. Dar a todos por igual. Dar a todos por igual. Entonces, cuando yo como padre de familia quiero repartir cariño a mis hijos, tengo que aplicar la justicia sinalagmática a todos por igual. Cuando, como docente, quiero poner una nota, debo aplicar la justicia distributiva. Porque si cuando aplico la justicia distributiva, aplico la sinalagmática, soy injusto. Y viceversa. Si debo aplicar la sinalagmática y aplico la distributiva, soy injusto. ¿Ya? Como la justicia distributiva era desigual, la justicia sinalagmática era igualdad. La justicia distributiva estaba centrada en el sujeto. La justicia sinalagmática está centrada en el objeto. Todos reciben lo mismo, el mismo objeto. El mismo objeto de la repartija. ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, las leyes se aplican a todos por igual. ¿No ve? Una ley en Cochabamba, ¿no ve? Prohibido consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, en plazas. ¿No es cierto? Ah, pero yo soy sobrino del Manfred y puedo tomarme una cervecita ahí en la plaza principal. ¿Puedo o no puedo? Por ser sobrino del Manfred. Frente al alcaldía. No, no, porque la justicia se aplica a todos por igual. ¿No es cierto? Soy policía, estoy de uniforme y me voy a pasar semáforos rojos sin sirena. Falta, ¿no? La justicia se aplica a todos por igual. Si estaba apurado, tiene que poner su sirena y le damos paso. Pero si no, no. Es un transunte más. ¿No es cierto? Entonces, las leyes se aplican a todos por igual. ¿Ya? Ahora, la justicia sinalagmática también se aplica de dos formas. Una, cuando todas la aceptan de una forma voluntaria y libre. ¿No es cierto? A ver, el ejemplo que solemos poner, ¿no? El Día del Estudiante. ¿No ven? La justicia sinalagmática se divide en dos. Sin justicia sinalagmática, conmutativa, libre y voluntaria. Por ejemplo, el agasajo del Día del Estudiante. ¿Alguno ha ido a la U el 21 de septiembre? Les han agasajado, ¿no? ¿Cómo era su agasajo? ¿Quién nos cuenta? Era un pollito. Sí, un pollito. Y era buen pollito. Dos presas, ¿no? Es un cuarto pollo, ¿no? Pierna con muslo, la con pechito. Así es, ¿no ven? No, Liza. ¿Cómo era? Pero era... Casi nos daban un pollo mascado, Liza. Pero no había mucho. Creo que eran como cuatro papas y un pollo pequeño. Estaba bajando la calidad. Cuando yo era estudiante, nos daban una empanada y un pilfruz. Cuando entré como docente, veía los pollos inmensos que se trataban, ¿no? Pero les daban un buen pollo, les daban un buen refresco, ¿no es cierto? Pero nadie se clamaba, pues. No decían, oye, ¿cómo le van a dar a la lady pierna? Pero si ella nunca viene a clase, ella hay que darle pico de pollo, ¿no ven? La cabeza del pollo. Nadie se clama, ¿sí? En cambio, en cambio, el Jesús, ¿no ven? Que es el ñoñito del curso. Todos debían darle cinco presas a este Jesús. Nadie dice así. ¿Por qué? Porque todos sabemos, porque el día del estudiante no es el día del mejor alumno. El día del estudiante es del estudiante. Pues si con el solo hecho de estar inscrito, eres estudiante y a todos se festeja por igual. Voluntario, libremente, todos reciben lo mismo. ¿Por qué se llama conmutativa? Porque conmutar significa cambiar, ¿no ven? A ver, Manuel, aquí tenemos dos pollitos. Te cambio el tuyo por el mío. Si te cambiamos, no pasa nada. Centrada en el objeto. Es decir, es decir, entre paréntesis vamos a poner, es decir, el objeto es el mismo. O por lo menos, similar. ¿Ve? Entonces, como es lo mismo, da lo mismo que te dé mi platito, tú me des el tuyo, da lo mismo porque es igual. Pues sí, y cuando cambiamos nadie reclama. Eso se llama justicia sinalagmática, conmutativa, voluntaria, libre, sin ninguna presión. ¿Se entiende? Sí, le dicen. Ya. En cambio, hay veces, hay veces que la gente no quiere la igualdad. Y sí se debe aplicar la igualdad. No quiero, hay que aplicar y cuando se la aplica, se la aplica en forma obligatoria por la autoridad competente, que normalmente suele ser la autoridad judicial acompañada del ejecutivo. Por ejemplo, la herencia, la ley, aunque no te guste, dice que todos los bienes gananciales, todos los bienes de los esposos, deben pasar a sus hijos por igual. Eso dice la ley. Pero, ustedes conocerán muchos casos familiares o cercanos de vecinos, que las familias tienen serios problemas cuando el abuelito fallece y tienen que distribuirse la herencia. Conocido un caso medio cercano, un señor mayorcito falleció y en vida tenía, creo que, tres casas y dos terrenos. Sí, tres casas y dos terrenos. Todos sabían que tenían tres casas y dos terrenos. ¿No? Falleció el abuelito y después del velorio, del entierro, a leer el testamento. Y en el testamento resulta que no hay tres casas y dos terrenos. Hay un solo terreno y dos casas. ¿Y dónde está un terreno y una casa? Falta. ¿Dónde está? Revisan los documentos. Había estado a nombre del hijo mayor. ¿No? Entonces, entonces, el hijo mayor se ha avivado, ¿no es cierto? Se ha avivado. Y ha hecho poner dos propiedades a su nombre. Pero la ley dice a todos por igual. Es que yo no quiero, soy el hijo mayor, yo le he acompañado al papá, le he estado bebiendo cuando estaba enfermo y por tanto yo merezco más de la mitad. ¿No ve? Pero la ley dice a todos por igual. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? ¿Qué hicieron los otros hermanos? Los otros hermanos llevaron esto ante el juez y el juez obligó a devolver la parte de la herencia que irregularmente se estaba apropiando. Entonces, en contra de su voluntad, ejerciendo presión, la herencia se debe distribuir a todos por igual. Claro, algunos dicen, pero eso es injusto porque los hijos ingratos que se olvidan del padre. La ley también prevé eso. El difunto puede beneficiar, si no me equivoco, hasta el 10 o 15 por ciento. Entonces, da el 10 por ciento a uno de los hijos, pero no puede dar todo a uno y dejarle al otro sin nada. ¿No ve? Ah, pero es un hijo mal agradecido, me golpea, me chantajea, me roba. Hay casos, ¿no? En esos casos hay que desheredarlo, que la ley también prevé. Pero se le deshereda a uno, el resto a todos por igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, en el examen te voy a pedir definiciones y ejemplos. Si me tomas los mismos ejemplos que están aquí anotados, no los voy a tomar en cuenta. Busca tus ejemplos, aplica a otras situaciones. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, Luis. Ya, muy bien. Continuamos ahora. Con eso hemos acabado la ética de las virtudes. La ética del bien y la ética de las virtudes, las virtudes que nos permiten llegar a la felicidad. ¿No? La práctica de la virtud te hace feliz. O sea, si eres justo, fuerte, valiente, tienes sabiduría, saberes prácticos y prudentes, con todas estas virtudes, pues vas a ser feliz. ¿No? Es un proyecto de felicidad. Muy bien. Ahora vamos... Necesito, borraré. Vamos al otro tema que es justamente el tema que deberían haber expuesto hoy y es la ética hedonista. Vayan anotando, por favor. Ética hedonista, hedonista con H. Algunos lo van a encontrar como ética epicureísta. Y se llama ética epicureísta por uno de sus principales representantes, que es epicuro. ¿Ya? Entonces, pero lo correcto es llamar ética hedonista, más que epicureísta. Edonista. ¿Ya? La palabra hedoné, hedoné en griego, quiere decir placer. Por tanto, esta es la ética del placer. Su principal representante es Aristipo de Sirene. ¿Sí? Aristipo de Sirene es el fundador de la escuela hedonista. Pero hay otro representante muy sobresaliente y justamente él se llama Epicuro de Samos. Entonces, ahí tenemos a los dos, Aristipo de Sirene por un lado y por otro a Epicuro de Samos. ¿Ya? ¿Qué es el bien para estos dos pensadores o para el hedonismo? ¿Qué es el bien? ¿Cómo definimos el bien del mal? Y en esta pregunta y también en su respuesta, en el hedonismo, es igualito que en la ética de las virtudes. Para la ética de las virtudes, ¿qué era el bien? ¿Qué era el bien? La felicidad. ¿Ve? Para los hedonistas, ¿qué es el bien? También la felicidad. Hasta ahí es bien aristotélico. ¿Ya? Pero ahora vamos un poquito más allá. Si bueno es lo que te genera felicidad, nos preguntamos, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti te genera felicidad? Y ante esta pregunta, ante esta pregunta, lo decimos esto en palabras de Epicuro. Casi textualmente, Epicuro dice lo siguiente. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y él dice lo siguiente. No me imagino, no me imagino una experiencia feliz que prescinda de los placeres. No me imagino una experiencia feliz que prescinda de los placeres. Prescindir quiere decir no tomar en cuenta. Entonces, no me imagino una felicidad que no tome en cuenta el placer. Y podemos decir al revés, no me imagino un placer que prescinda de la felicidad. No podemos decir al revés. Es decir, en resumidas cuentas, para los hedonistas, para los hedonistas, placer y felicidad van de la mano. Si algo te da placer, te hace feliz. Si eres feliz, es porque hay placer. ¿Sí? A ver, pensa en cualquier cosa. ¿Qué te hace feliz? Comer me hace feliz. Comer es placer. ¿Qué te hace feliz? Estar con mi familia me hace feliz. El placer de la compañía. ¿Qué te da placer? Beber me da placer. Beber te da felicidad. ¿No es cierto? Entonces, fíjense. Refresco, por si acaso, una verdad de alcohol. ¿Ya? Entonces, fíjense, Epicuro, ante esta pregunta, ¿no ve? O sea, yendo más allá del aristotelismo de la ética de las virtudes, ¿no ve? Bien es lo que te genera felicidad. Pero, ¿qué te hace feliz? Me hace feliz el placer. No hay una experiencia feliz sin placer. A ver, pensa. Pensa. ¿Qué puede ser algo que te haga feliz y que no haya placer? O al revés, ¿qué puede haber, qué placer puede haber que no te dé felicidad? Todo placer de uno u otro modo siempre da felicidad. ¿Ya? Entonces, eso, eso, eso como punto de partida, ¿no ve? La felicidad es placer, placer, ambos se identifican. Felicidad con placer, placer con felicidad son términos inseparables. Por tanto, esta es una ética de la felicidad, es una ética eudemónica de la felicidad, pero de la eudemonía, de la felicidad placenterosa, de la eudemonía hedonista. Es una ética de la eudemonía hedonista, eudemónico, es la ética de la felicidad, ¿se acuerdan? La eudemonía es la felicidad, y a donde el placer es la ética de la felicidad placenterosa. Es una ética eudemonista hedonista. ¿Sí? ¿Se entiende? Le hice una consulta, ¿cuál sería la definición exacta de placer? Ah, buena pregunta, mi estimada. Y esa es la pregunta que yo les iba a hacer dentro de un rato y tal vez lo haga para la clase, para la casa, ¿ya? Y estar pensando a Fabiola, porque, espejito, espejito, me preguntaste y yo te devuelvo la pregunta, ahorita te voy a preguntar, ¿ya? Pero antes, Fabiola, antes de definir qué es placer, vamos a decir por qué son dos personas, dos autores, porque hay dos escuelas hedonistas, la una representada por Aristípoles, Irene, y la otra representada por Epicuro de Samos. Después de esto, vamos a definir qué es placer, Fabiola, ¿ya? Bien, a ver, la escuela sirenaica de Aristipo de Sirene, sirenaica viene de Sirene, ¿ya? También se denomina hedonismo absoluto, ¿sí? La escuela sirenaica representa al hedonismo absoluto, al placer absoluto. Y esta ética hedonista prioriza, se concentra más, se inclina más hacia la búsqueda de placeres corporales e inmediatos. Entonces, el hombre justo, ético, es que haga lo que le da placer corporal y ese placer sea inmediato. Por ejemplo, anoche he dormido casi nada, ¿no ve? Ahorita tengo sueño, entonces es bueno que yo me vaya a dormir. Es bueno, fíjense, estoy tocando un concepto ético, ¿no ve? Es bueno, es justo que vaya a dormir, estoy tocando un concepto jurídico, es justo, ¿no es cierto? Entonces, es bueno, es justo que las personas orienten su conducta por la búsqueda de satisfacer los placeres corporales e inmediatos. Tengo sed, toma agua. Tengo sueño, duerme. Tengo hambre, come. Estoy aburrido, juega, ¿no es cierto? Entonces, la ética sirenaica prioriza a los placeres inmediatos y estos placeres son los placeres corporales. ¿Qué placeres? Come, escuchar, ¿no ve? Del cuerpo, pues sentir algo, ¿no es cierto? Oler, ¿no ve? Un rico olor es placentero. Beber una rica bebida, comer una rica comida es placer. ¿Sí? Entonces, esta es la escuela sirenaica. En cambio, hay otra escuela representada por Epicuro de Samos, que por eso la conoce también como escuela epicureísta. ¿Vale? Justamente, justamente por su representante Epicuro de Samos. A diferencia del hedonismo sirenaico, que es un hedonismo absoluto, el hedonismo de Epicuro más bien se denomina un hedonismo mitigado. Mitigado quiere decir controlado. Sí, un hedonismo con límites, ¿ya? Ahora, el hedonismo mitigado, a diferencia del hedonismo epicureísta, perdón, a diferencia del hedonismo absoluto, el hedonismo de Epicuro mitigado, prioriza los placeres espirituales, los placeres intelectuales, por encima de los corporales. O sea, antes de buscar placeres corporales, dirían los epicureístas, debes buscar placeres espirituales o intelectuales. Estos placeres corporales o intelectuales suelen ser mediatos, es decir, que no es, ¿cómo se trata? A ver, tengo sed, toma agua, ¿no? Y ya, pues, hagas un vaso y te lo tomas, eso es inmediato. Los placeres mitigados suelen ser mediatos, tienen que pasar varias cosas antes de que tengas el placer. Por ejemplo, un ejemplo de placer, placer intelectual, el que estés titulándote como profesional, ese es un placer intelectual, ¿sí? Tiene larga duración, duran el tiempo, no son inmediatos, duran más, ¿no? En cambio, los placeres absolutos corporales son inmediatos, son inmediatos y de corta duración, duran poco. Un ejemplo de placer intelectual o espiritual, el que tú hayas acabado tu carrera, que seas ingeniero, ¿no ves? Ingeniero Litsi, Manuel, ¿no ves? Licenciado, licenciada Litsi, Manuel. Ese es un placer intelectual, espiritual. Comerte, tomarte un refresco frío es un placer corporal. El placer corporal te da un placer corto, ¿me ves? Tengo sed, toma tu refresco y el placer se acaba cuando se acaba el refresco. En cambio, el placer espiritual, hoy me he titulado, sonrisa de oreja a oreja. Mañana, listen, te voy a decir, te vas a sonrir de oreja a oreja. De aquí a un mes, hola, listen, te vas a sonrir de oreja a oreja porque tu placer no se acaba como se acaba el refresco que te has tomado en 30 segundos, ¿no? Entonces, los placeres intelectuales son de larga duración y Epicuro dice, hay que preferir los placeres intelectuales, espirituales, por encima de los corporales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no se entiende. Carlos, yo te previé, yo te conto a ti. ¿Cuál para ti es más importante? Tú me dices los intelectuales. Ah, es que tú eres un hedonista epicureísta o tú eres un hedonista mitigado. Pero si María Jennifer nos dice, más importante para mí son los placeres corporales, sin esto no puedo vivir, o sea, a ver, tengo sed, si no tomo agua me voy a morir. Entonces, estos son más importantes. Si eso pensara Jennifer, ella pertenecería a la escuela del hedonismo sirenaico o del hedonismo absoluto, dependiendo, ¿no? Entonces, si tú prefieres o no, eres de una u otra escuela. Ah, sin querer dejar de compartir. Adelante, Litsy, te escuchamos. Litsy, pero entonces habría una dependencia, ¿no? Entre ambos, habría una, tiene una cierta relación ambos. No son dos distintos, porque de alguna forma, una depende de otra, el hecho de saciar mi placer inmediatamente como el de la sed, tendría igual su, ¿cómo diría? Como su resultado, por ejemplo, en el hecho de que estudie bien o no, que eso va a derivar en el placer de mi carrera. Claro. Un poco completando lo que dice nuestra querida amiga Litsy, en realidad, los placer, a ver, imagínate, ¿qué nada nos causa placer? Comer no me causa placer, beber no me causa placer, tener títulos no me causa placer. ¿Qué te mueve en la vida? Nada. ¿Para qué comer? Me de cara que como tengo que estar cocinando, lavando los servicios, grasa, trapear la cocina porque se ha manichado. Yo diría, debíamos comer una vez a la semana y no estar reduciendo todo el tiempo los utensilios, ¿no ve? Pero no es posible, nos morimos. Entonces, al parecer, Litsy, coincidiendo con lo que tú dices, los placeres son como instintos de vida. El hombre, por naturaleza, por instinto, busca una mejor situación. ¿Por qué estudias? Porque buscas una mejor situación. ¿Por qué comes? Porque buscas una mejor situación, ¿no ve? Entonces, siguiendo con Litsy, en el fondo, todos los placeres buscan una mejor situación de la persona. Sí, es completamente cierto, completamente de acuerdo. ¿No? Gracias, Litsy. ¿Alguien más? Bien. ¿Nadie? ¿Nadie? Ay, 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 Carlos, mira, yo dije que vamos a acabar y media y por esta vez sí les pido acabar y media, por esta sola vez. Normalmente buscamos hasta la una, inclusive, ¿no ve? Carlos, lo que tú dices es cierto, ¿no? Perdón, ¿qué fue? Es que se me entran los cables. ¿Qué dijiste el ultimito, Carlos? Por favor, repíteme para repetir tus propias palabras. ¿Qué fue lo último que dijiste? Ah, abusar. Excederse, ¿no ve? Claro, revisando los conceptos anteriores desde el punto de vista aristotélico, ¿no ve? Desde el punto de vista aristotélico, habría que buscar el justo medio en la búsqueda de placer. A ver, entre tener mucho placer y nada placer, el justo medio. Pero de eso, Carlos, vamos a hablar a la siguiente clase. Justo de eso que tú has hablado, vamos a hablar a la siguiente clase. Después de hablar de eso, de la medida de los placeres, creo que Linsy nos preguntaba, ¿y qué es placer? Vamos a preguntarle a Pícuro qué es placer y a partir de ello desarrollamos el tema. ¿Ya? Hasta aquí quisiera dejarlo por esta vez, por favor. Y les voy a pedir al siguiente grupo que tiene que exponer, es decir, al grupo de ética explica, ¿está? ¡Gracias! ¡Gracias!